Quiero estar contigo Tu hijo, nunca me soltaré de tu mano Siempre, siempre estaré a tu lado Mi madre amada Bendita promesa que me llenas de alegría Que me llenas al cielo cuando sea tu venida Bendita promesa que me llenas de alegría Que me llenas al cielo cuando sea tu venida Y cuando yo estés allá arriba Gozaré de su maravilla Y te cantaré alabanza Senta ahí con tus rodillas Quiero apoyarme en tu pecho Como cualquier recortada Así quiero recortarme Y cantarte alabanza Y cuando yo estés allá arriba Gozaré de su maravilla Y te cantaré alabanza Senta ahí con tus rodillas Quiero apoyarme en tu pecho Como cualquier recortada Así quiero recortarme Y cantarte alabanza ¡Ya! ¡Ah! 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 Gozaré de muchas cosas, las calles de oro y las puertas de pelas El mar de cristal que siuda más allá, no habrá ni dolor ni agonía Todo será alegría, todo será alegría Bendita promesa que me llena de alegría Que me llevan hasta el cielo cuando sea tu venida Bendita promesa que me llena de alegría Que me llaman hasta el cielo cuando sea tu venida Y cuando yo estés allá arriba, gozaré de su maravilla Y te cantaré alabanzas, senta ahí con tus rodillas Quiero apoyarme en tu pecho, como pase recopada Así quiero recoparme y cantarte alabanzas Y cuando yo estés allá arriba, gozaré de su maravilla Y te cantaré alabanzas, senta ahí con tus rodillas Quiero apoyarme en tu pecho, como pase recopada Así quiero recoparme y cantarte alabanzas 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 Estás aquí